Valery es directora del Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería, el Instituto I3B, profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, pertenece al Departamento de Comunicaciones y es catedrática. Con ella vamos a hablar de análisis de imagen clínica. Valery, corrígeme si me equivoco. Sí. Bueno, en general, análisis de imagen, aunque en los últimos años más destinada a sistemas de ayuda al diagnóstico clínico, sí. Muy bien. Fenomenal. Antes de entrar en materia, ¿quién es Valery Naranjo? ¿Qué destacarías en el ámbito investigador, en el ámbito personal? Vale. Bueno, pues si me tengo que definir, yo te diría que desde bien, bien pequeñita, mi pasión ha sido enseñar a los demás. Eso desde bien pequeña, desde casi mis primeros veces que pedía la carta a los reyes magos, pedía una pizarra. O sea, que fíjate, sí viene de lejos. Pero no quería ser maestra de niños pequeños. A mí me gustaba enseñar a los mayores. Y entonces, pues nada, decidí hacer la carrera de Ingeniería de Telecomunicación hace ya muchos años. Soy de la tercera promoción de aquí de Valencia de Teleco. Y bueno, luego tuve, en ese momento había muchísimo trabajo fuera, en empresas, teníamos muchísimas ofertas de trabajo y bien posicionadas. Pero, como te digo, pues yo me encantaba la docencia y entonces decidí quedarme aquí, en la universidad. Tuve la suerte de poder hacerlo. Y lo que me encanta de mi carrera investigadora es poder aportar todo lo que yo, los resultados de mi investigación y todos los avances que consigo, ¿no?, a mis alumnos. ¿Y en qué se centra, ahora sí, esa investigación, Valery? Pues esa investigación nosotros hacemos técnicas de inteligencia artificial. Bueno, en principio era más centrada en análisis de imagen, durante mi trayectoria, en análisis de imagen clásico. Pero ahora ya con el boom y la explosión de la inteligencia artificial, redes neuronales y tal, pues hemos virado más nuestra investigación al análisis de imagen igualmente, también de señales y de datos, pero con redes neuronales, ¿no? Que llaman Deep Learning, Machine Learning. Y en los últimos años, pues aplicado a, como te he dicho antes, al diagnóstico clínico. También eso estaba muy bien enfocado en mi carrera, ¿no? Porque cuando decidí, cuando hice la selectividad y tuve que hacer la prescripción, pues fíjate que como mi primera opción puse Teleco y la segunda medicina. O sea, que ahora puedo... Había ahí ese nexo. ¿Y cómo la inteligencia artificial puede ayudar, Valery, a ese diagnóstico clínico? ¿Por qué el análisis de la imagen a través de esas técnicas de Deep Learning de inteligencia artificial puede contribuir a mejorar el trabajo de los clínicos y al final de la práctica clínica? Pues en la clínica una de las áreas importantes es la imagen médica, que son, digamos, la tecnología no invasiva que te permite ver en el interior del cuerpo humano. Son, pues bueno, ya todo eso está ahora a la orden del día, pues tal, ultrasonido, resonancias y mucho más allá, por ejemplo, imagen de fondo de ojo para ver enfermedades oftalmológicas o también, por ejemplo, en una línea que estamos ahora trabajando mucho, que es en imagen histopatológica, que son las imágenes que se toman al microscopio para determinar si hay una biopsia que te hacen tiene cáncer o no. Esa es una gran línea de investigación que tenemos ahora. Entonces, claro, analizar esas imágenes, por ejemplo, en el caso de las imágenes histopatológicas son imágenes grandísimas y el patólogo tiene que estar mirando al microscopio, el tejido, ¿vale? Y es un cuello de botella. Entonces, a ellos dotarlos de algoritmos automáticos que les digan, pues mira, aquí esto parece sospechoso, esto no. Pues eso ya es un avance y ayudarles. A mí me gusta llamarle a sistemas de ayuda a la decisión clínica porque en ningún caso quieres... Se sustituye, claro. No, no, al revés. ¿En qué proyectos estáis actualmente, Valery? Pues ahora estamos en proyectos, en cuanto a la clínica, estamos en proyectos, como te digo, un europeo, que es una red maricurí, y varios nacionales... Que es el Clarify, ¿no? El europeo. El Clarify, el europeo. Y uno nacional, que es el Eye for Skin, que es también de patología, pero para detectar cáncer de piel. Y bueno, y luego otros proyectos que no tienen que ver con la histología y tiene que ver, por ejemplo, con la biología, que es un proyecto que tenemos con el IBI, con el Instituto de Infertilidad de Valencia, que también es muy interesante. Eso es un proyecto del AVI, de la Agencia Valenciana de Innovación. Y también tenemos otro proyecto europeo, que si ya no está centrado en tecnología clínica, y está más centrado en aeronáutica, ¿vale? Que es el Harviss, el proyecto Harviss, que trata de incorporar técnicas de inteligencia artificial en la cabina del piloto. ¿Para? Pues, por ejemplo, nuestro rol ahí ha sido desarrollar una serie de modelos, por ejemplo, para indicarle al piloto de manera automática cuál era, por ejemplo, la mejor entrada a un aeropuerto en función de datos previos, de su trayectoria, de datos de su trayectoria que llevaba hasta el momento, y por ejemplo, datos meteorológicos y otra serie de datos. Darles también en la decisión, siempre es ayuda a la decisión. ¿Qué animó a Valeria Naranjo a dedicarse a la investigación? Uf, pues mira, a la investigación o a elegir Teleco, por ejemplo. Bueno, a todo, ¿no? A ambas. Primero a investigación y después Teleco, sí. A la investigación... O al revés, si tú quieras, vamos. Bueno, a la investigación, pues un poco tienes que hacerlo, ¿no? Porque en el ámbito académico, tú ser solo profesor, y más en un ámbito, por ejemplo, como los que hacemos aquí en nuestra universidad, ¿no? Lo que enseñamos en nuestra universidad tienes que estar a la orden del día. Entonces, y además para desarrollar tu carrera académica tienes que hacer investigación. Pero yo al principio pensaba ese techo de cristal que te pones, ¿no? De que no valía para la investigación. Yo decía, yo es que soy docente, yo no valgo para la investigación. Y luego te das cuenta de que eso no es así, de que tienes mucho que aportar. Entonces, a partir... Me encantaba el análisis de imagen. De hecho, yo hice mi tesis doctoral en análisis de imagen, de vídeo concretamente. Y esto te va a gustar mucho, que no sé si sabes, Luis. Que es restauración de películas antiguas. Con análisis automático de imagen. Fíjate, de ahí pasé al análisis de imagen en la clínica. Y no tiene mucha diferencia cuando irrumpí en ese mundo de la clínica a partir del análisis de las películas antiguas. Pues traje... Ese bagaje te sirvió. Me sirvió, porque detectar una mancha, por ejemplo, que tú querías restaurar en una peli antigua. Pues es lo mismo, a lo mejor, que ver una mancha que se traduce en una muestra o en un tumor. Un tumor es una mancha diferente en una resonancia, por ejemplo. Entonces, todo eso... Y poco a poco, pues la investigación es una carrera de fondo. No es... Poco a poco tú te vas viendo que vas desarrollando esa faceta, ¿no? De tu... Y en esa carrera de fondo, Valery, ¿recuerdas algún referente? Bien en la etapa de la carrera. Bien ahora mismo, durante tu carrera investigadora. Mira, pues mi primer referente... He tenido muchos, ¿eh? Me dejaría a mucha gente si los nombrara, ¿no? Pero mi primer referente en relación a lo que te iba a contar antes de cómo empecé Teleco fue mi profesor de física y química de bachillerato. ¿Vale? Él me animó a estudiar Teleco. Yo no sabía ni que existía Teleco. Yo creo que es muy importante que los jóvenes de hoy en día tengan... Y las jóvenes tengan información, ¿no? Y referentes. Y él fue mi referente porque yo quería hacer matemáticas, porque a mí lo que me encanta son las mates. Y él me dijo, no, no, matemáticas solo, no, tú puedes hacer una carrera nueva, Teleco, y sin saber mucho, muy bien lo que era, pues dije, vale, va, pues Teleco. Y la verdad es que no me arrepiento. Hoy en día disfruté mucho estudiando mi carrera y entonces mi primer referente fue él, ¿vale? Y luego, bueno, pues claro, mi director de tesis me enseñó muchísimo, que es Antonio Albiol. Luego aquí en el instituto donde entré, el director en ese momento, que me abrió, digamos, un poco la puerta a la ingeniería biomédica, que es Mariano Alcañiz. En fin, he tenido muchísimos referentes y ahora mis colaboradores, ¿no? Tanto europeos como nacionales. Pues Rafael Molina, que es uno de mis máximos colaboradores en la Universidad de Granada. Que también ha sido como un referente en el sentido de que él es matemático y nos complementamos muy bien. Vale, y todo hombres. Sí. Sí, porque... Eso es un reflejo de ese gap también, de esa brecha que hay en las carreras de Teleco, de las carreras de ingenierías y técnicas. Sí, sí. Es un... Yo espero que alguien alguna vez en un futuro, cuando le hagan esta entrevista, ¿no? Diga alguna mujer que yo he sido su referente, pero es que no ha habido... O sea, todos, como ves, han sido hombres en mi vida. Un reto por alcanzar sería ese, no a nivel personal, sino ya a nivel institucional y general, universitario, el cambiar las cifras actuales. Pues sí, porque a mí me sorprende, ¿no? Porque cuando yo estudié Teleco, que ya te digo que fui de la tercera promoción en mi clase, había mucho más chicas. Y creo que en una etapa en la que yo ya fui profesora, pero hace ya muchos años, creo que llegamos a tener el 50% de chicas en clase. Pero es que hoy en día no sé si llegamos al 10%. No sé qué ha pasado, es algo analizar. Yo doy charlas fuera de aquí, asesoro a muchísimos y muchísimas jóvenes en la elección de su carrera. Pero es que creo que las mujeres en estas carreras técnicas tienen muchísimo que aportar. Yo tengo mi grupo de investigación, es más o menos paritario, pero porque se ha dado así. Y no tiene nada que ver lo que aportan ellas con lo que aportan ellos, porque la visión de las cosas es complementaria y diferente. Y, bueno, yo estoy encantada, la verdad. ¿Qué consejo darías a las chicas que están a punto de entrar en la universidad, en primer lugar, y a aquellas que están a punto o se plantean dedicarse a la investigación como se dedicó Valeria Naranjo? Pues mira, yo lo primero que les quiero dar de consejo es que tienen que romper el techo de cristal en el sentido de la dificultad. No hay que ponerse barreras porque las primeras barreras cuando yo les asesoro de qué carreras tienen que o podrían estudiar es esa, de la dificultad, eso es muy difícil para mí, eso yo no soy capaz, tú eres capaz, eres capaz de todo lo que te propongas, eso de entrada. Y luego, pues eso, sobre todo eso, que uno tiene que creer en sí mismo y una tiene que creer en sí misma, ahora que estamos hablando de mujeres, tiene que creer en sí misma y creer que es capaz de hacer las cosas. Yo siempre a mis chicas y a mis chicos siempre les intento que sobre todo la autoestima la tengan bien alta, porque eso es lo más importante, creer en uno mismo. ¿Ese consejo serviría tanto para antes de entrar a la universidad como para seguir esa carrera investigadora, Valeria? Sí, sí. Tanto para, además yo espero que lo de la carrera investigadora y algo adicional, que es por ejemplo lo de hacer el doctorado que piensan que las empresas no tienen en cuenta, o es lo mismo uno que una persona que tiene el doctorado como un recién titulado, graduado o máster. Y yo creo que eso está cambiando, eso es verdad, ¿vale? Pero eso en Europa no es tan cierto, en otros países de Europa sí que, pues claro, es lógico, ¿no? Una persona que tiene el doctorado tiene más formación que uno que solo ha hecho el máster y cada uno tiene su sitio en la empresa, ¿no? Pero yo creo que en España está empezando a cambiar. Una cosa que hemos hecho bien y que estamos haciendo bien es lo de emprender, ¿no? Que se hagan empresas de gente egresados y que valoren, ¿no? Y doctores que valoren, que no es lo mismo. A mí ya me están empezando a pedir desde fuera, no, quiero un máster, no, quiero un doctorado, ¿vale? Entonces eso ya se va valorando. Tenemos que luchar porque eso sea así, porque todos nuestros egresados sean bien valorados. Para cerrar, antes hablábamos de un reto general, hablamos ahora de reto particular. ¿Cuál es el próximo desafío de Valerio Naranjo? Pues mira, un desafío que tengo ahí que quiero hacer es pedir una RC. Una beca europea de estas, una RC. Me gustaría en un tema rompedor, tengo ya ahí alguna idea. Me gustaría sobre todo también en un tema en los que trabajo, ¿vale? En los de que une la medicina con la tecnología, porque creo que eso ayuda mucho a la sociedad, ¿no? En general creo que todo ayuda a la sociedad, pero este en concreto. Y bueno, ahí me estoy planteando y me quiero dar un tiempo para hacerlo bien y para a ver si fructifica. Y sobre todo también en crear empleo, ¿no? Aquí. Esa futura solicitud volvería a coger aquel testigo de cuando rellenaste la solicitud en las carreras, en la selectividad de Teleco y Medicina. Sí, sí, sí. Ese es el hilo conductor de Valerio Naranjo, de la carrera investigadora de Valerio Naranjo. Exacto. Pues esperamos en un tiempo poder dar a conocer desde el área de comunicación también que Valerio Naranjo ha obtenido esa RC por parte de la Unión Europea. Valerio, de nuevo, mil gracias por atendernos en este caso, en este espacio dedicado a la investigación, protagonizada exclusivamente por las investigadoras de nuestra universidad. Hasta la próxima. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias. Gracias.